Que ya se ha pasado, que lo nuestro se acabó y que nunca me queda más de un medio tiempo Me hayas olvidado, sin embargo nada tiene que decirte Extraño dulce de tus besos y mis noches son eternas y amargas Yo pensando en ti, si en mi nariz te asintiendo No defiendo esta tortura alguna vez Asesina, matame, yo prefiero ir a morir Si es que ya no tengo ni tus besos en tu amor Asesina, matame, que yo ando y morir Si solo te lo hago para brindar mi corazón Asesina, matame, yo prefiero ir a morir Si es que ya no quieres continuar con este amor Asesina, matame, que yo ando y morir Me voy a morir con este marido Asesina, matame, que yo ando y morir Te empiezas a volver con tu amor Con tu amor, escándome Me está matando el sufrimiento Y mis noches son eternas y amargas Yo pensando en ti, si en mi nariz te asintiendo No defiendo esta tortura de una vez Asesina, matame, yo prefiero ir a morir Si es que ya no tengo ni tus besos en tu amor Asesina, matame, que yo ando y morir Si solo te lo hago para brindar mi corazón Asesina, matame, yo prefiero ir a morir Si es que ya no quieres continuar con este amor Asesina, matame, que yo ando y morir Si solo te lo hago con este marido Si solo te lo hago con este marido Asesina, matame, que yo prefiero ir a morir Si es que ya no tengo ni tus besos en tu amor La asesina, matame, y yo no tu vivo aquí Si solo colado para pintar mi corazón La asesina, matame, yo prefiero ya morir Si es que no quieres continuar con este amor La asesina, matame, y yo no